Algo que creo que tenemos mal cuando hablamos de veganismo y no veganismo y que se habla mucho como en medios o en películas o en podcast o lo que sea, es que la narrativa parece ser que es veganos contra no veganos y que es yo estoy bien, tú estás mal. Y no va por ahí. Tú y yo podemos tener una conversación, podríamos ser amigos, podríamos tener muchísimas cosas en común. Al final no eres tú contra tú versus yo, sino eres tú contra los animales. O sea, ¿sí me explico? Creciendo con Fon Gómez. Fon, bienvenido a Creciendo. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Un placer estar acá. Oye, platícame de la experiencia que tuviste en tu viaje a Chihuahua, antes de que nos platiques de todo el viaje y el objetivo del mismo. El choque que tuviste, ¿cómo fue? Y si eso generó un cambio o un parteaguas en tu vida. Ok, pues fue hace cinco, un poco más de cinco años, en el 2018. Iba yo en un camión de pasajeros, normal. Iba de la ciudad de Chihuahua hacia Acril. Y no sé cuánto tiempo llevábamos, era muy temprano en la mañana, creo que era un martes. Era un día en donde tampoco había mucha gente en el camión. Y el camión cruzó las vías del único tren de pasajeros en México, el Chepe, Chihuahua Pacífico. Sí, Chihuahua Pacífico. Sin darse cuenta o sin fijarse o intentándole tal vez ganar, no se dio cuenta que venía ese tren a toda velocidad. Y nos pegó justo en medio. Cruzó las vías del tren justo a la mitad y hay un video que tengo ahí en el documental, de hecho, de las cámaras de seguridad que nos pega justo en medio. Nos pega justo en medio y nos arrastra como 200 metros en lo que hacía un frenado de emergencia. Yo perdí conciencia. Me acuerdo que era temprano, yo estaba cansado igual, estaba dormido, por suerte. Habían puesto la película de gladiador en el camión en español y me arrulló. Y me desperté sentado en mi asiento, iba yo del lado que pegó el camión. Y me desperté muy tranquilo, como si me hubiera despertado de una siesta profunda. ¿No te pasó nada? No, no me pasó nada. O sea, en ese momento cuando me desperté, estaba muy tranquilo, te digo, pero empecé a ver cosas que no estaban bien. De repente fue como, ¿dónde estoy? ¿A dónde iba? ¿Qué está pasando? Y ya todo el camión estaba destrozado, todas las ventanas destrozadas, había mucho viento, mucho polvo, se escuchaban gritos, ya habían ambulancias, bomberos. Pero yo seguía sentado adentro del camión. Y en ese volteo aquí a mi izquierda, que fue justo donde pegó el tren, y el tren estaba, lo podía tocar en el asiento de atrás. Un asiento de atrás mío y yo no estaría aquí contando esta historia. O sea, ¿sí hubo muertos en el camión? No hubo muertos. Éramos siete pasajeros, seis pasajeros y el chofer. El conductor, según me dijeron en ese momento, estaba en estado muy grave. De hecho, yo estaba en una ambulancia. Cuando lo metieron a él en una camilla, yo había caminado a la ambulancia. Y cuando vi lo grave que estaba él, yo dije, yo no necesito una ambulancia, me voy a salir para que ayuden a alguien más. Y ya sentía yo mucho dolor en la pierna, tenía sangre en las manos, nada más como con cortadas de vidrios. Me dolía mucho la cabeza, la tenía hinchada, si tenía aquí como lleno de polvo en las orejas, en la nariz. Pero igual mis cosas estaban intactas, tenía una mochila en las piernas que ahí seguía. Y me tardé también un buen rato como en volver a entender lo que había pasado. Le marqué a mi papá por FaceTime, le enseñé, no por video, le enseñé lo que estaba pasando. Y ya como después de esto que estuve en la ambulancia, como que me cayó el 20. Y me di cuenta como, estuve a un pelito de ya no estar acá. Y ahí ya fue como, se me fue ya el shock. Y ya me solté a llorar y fue como, qué fuerte lo que acaba de pasar. Y ya me fui al hospital, me hicieron chequeos, me sacaron radiografías. Todo el lado izquierdo, que era el lado del que pegó. Y ya volví a la Ciudad de México para hacerme estudios en la cabeza también y checar que todo estuviera bien. Descansé, reposé un poco y a los 10 días más o menos estaba de vuelta en Chihuahua para terminar el documental que había empezado a grabar. ¿Dirías que este evento generó un impacto en tu vida que te cambió alguna forma de pensar? Sí, no. No en el sentido que no fue el típico cliché de, tengo un propósito más grande y voy a hacer algo increíble. Todo el mundo me decía, es que te dieron otra oportunidad. Tienes que hacer algo grande, tienes que... Y yo nunca lo sentí así. Sí lo sentí como, qué suerte tengo, obviamente. Pero yo ya había tomado ciertas decisiones en mi vida que me habían encaminado. Y lo que sentí, lo que todavía siento de eso y de otras experiencias es que me han dado la oportunidad de seguir haciendo lo que ya había decidido hacer. Entonces no fue tanto un como... No cambié tanto de ahí. No fue como la típica historia de Hollywood, ¿no? Más bien se me permitió continuar, que eso pues es algo que hoy también, hoy amanecí y aquí estoy. Entonces sí, pero sí me hizo también empezar a cuestionarme, o más bien seguir cuestionándome, pues, qué pensaba sobre la muerte o sobre la vida, ¿no? Era un tema que me costaba muchísimo trabajo tocar antes. Cuando salía, podía yo hablar de cualquier cosa. De cosas muy personales, muy privadas también, ponte. Cosas incómodas y difíciles y podía tener esas conversaciones. Pero cuando salía el tema de la muerte, algo pasaba dentro de mí antes, antes del accidente. Sí, sí, sí. Que me costaba mucho. Y tal vez en ese sentido sí me ayudó como a seguirme cuestionando y todavía es algo que hago muy seguido. Ahorita regresamos y me gustaría, ya que tocas el tema, platicar justamente sobre la muerte y regresar a que nos platiques también del propósito de ese viaje que hiciste, cómo salió y demás. Pero para irnos un poco cronológicamente, digo, actualmente eres filmmaker apasionado por la comida, por cocinar, este, te gusta correr, te gusta el hike, la escalada. Este, ahora sí que tienes muy amplio, ¿no? Tu perfil. Pero platícanos un poco cuando eras niño. ¿Cómo eras el fondo de niño? Creo que fui un niño muy feliz, muy, muy feliz. Tuve la fortuna de nacer en una familia en donde siempre hubo mucho amor, mucho cariño. Tengo una hermana grande. Luego tengo otra hermana chica ahorita. Pero de niño éramos los cuatro como familia. Tuve todas las oportunidades de estudios, de poder viajar también desde chico, que se me abriera un poco el mundo. Me gustaba mucho el fútbol. Siempre me ha gustado el fútbol desde chiquito. Ayer tuve un partido, de hecho. Ha sido, siempre fue parte importante de mi vida. Y pues nada, fui feliz. Tomé muchas clases diferentes desde pádel, tenis hasta natación. Hice triatlones. Entonces, probé mucho de todo. Entonces, sí tuve una infancia que también, algo que he estado pensando mucho últimamente, porque he estado como digitalizando VHS y álbums de fotos que mis papás hicieron. Se me hace el mejor regalo. Luego platico con amigos o personas que sus papás no documentaron eso. Y muchos de mis recuerdos, no sé ni siquiera si son míos o si nada más son los videos o las fotos que yo tengo ahí. No me acuerdo, obviamente, de muchísimas cosas. Pero sí me acuerdo que mi mamá siempre me ha contado que platicaba con todo mundo. Que si me dejaba cinco segundos en el mercado, me ponía a platicar con alguien. Dice también que aventaba mis juguetes a la calle. Vivíamos, creo que en un primero o segundo piso, en un departamento. Que aventaba mis juguetes en la calle para platicar con quien pasara y pedirles que me lo regresaran. Puros recuerdos de felicidad. Digo, también momentos, me rompí huesos y tuve cosas. Pero me dejaron experimentar y probar muchas cosas. Y cuando vas creciendo y el otro día que platicamos me dices que durante la adolescencia tuviste una época difícil, ¿no? Entre el divorcio de tus papás y demás. ¿Cómo fue esa etapa en tu vida? Fue muy confusa. También siento que en ese momento como que estás abierto. O más bien, la vida te va poniendo en circunstancias en donde tú empiezas a agarrar herramientas para lidiar con ciertas cosas. Con situaciones nuevas. No sé, te peleas con algún amigo. No sé, es como un momento importante. Y para mí fue un momento un poco gris. Porque la separación de mis papás obviamente fue importante para una ruptura en mi familia. Pero al mismo tiempo, no es como que mis papás habían fallecido o dejado el cuerpo. Pues ahí seguían. Simplemente cambió un poco la dinámica. Y yo como que tomé un poco el papel del mediador. Aunque era el hermano chico. Como que ahí, no sé, siempre he sido muy sensible. Y yo creo que por ahí era como, pues yo amaba a mis dos papás todavía. Y era como, pues, ¿qué está pasando? No entiendo. Uno me dice una cosa o no la otra. Y pues ellos estaban, hoy lo entiendo, ¿no? Ellos estaban pasando por un momento también muy complicado. Y pues era difícil que no nos salpicara a todos, ¿no? Pero al mismo tiempo pues estaba yo puerto. Pasando por cambios hormonales y físicos. Y pues también me empezaba como a encaminar, ¿no? Desde chico. Es como, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿A qué vas a estudiar? ¿O a qué te vas a dedicar? Y fue como la suma de muchas cosas que me fueron como invadiendo en ese momento. Pero al mismo tiempo yo seguí mi vida, ¿no? No es como que se paró por eso. Y la vida sigue, ¿no? Seguía teniendo a mis amigos. Seguía haciendo las cosas que me interesaban. Seguía jugando foot. Tenía que seguir estudiando. Bueno, no tenía. Tenía la oportunidad de hacerlo. Entonces sí fue como un malabar diferente. Y ya pues después de varios procesos de terapia y también de que se calmaron las aguas con mis papás, pues poco a poco se fue ahí abriendo el camino otra vez. Pero pues por lo que pasa cualquier adolescente también, ¿no? Que tiene una crisis de identidad, no sabe quiénes son sus amigos, no sabe bien quién es él tampoco. Digo, no nada más de adolescentes, también hasta la fecha, ¿no? Estos son temas recurrentes. Pero sí, aunque haya tenido esa como etapa, pues digamosle gris, también algún momento depresivo también, en donde pues no quería estar vivo, no quería vivir. Como que me, pues te digo, como era muy sensible, todo lo que sentía, lo sentía también a tope. Si era muy positivo, estaba yo muy feliz. Y si no, pues lo contrario. Pero aún así, el otro día justo platicaba con mi papá que no cambiaría nada de lo que me ha pasado y por lo que he pasado, porque no estaría donde estoy hoy y donde estoy hoy me gusta. Claro, las cicatrices pues siempre nos hacen las personas que somos hoy. Sí. Pero digo, a fin de cuentas, todas estas marcas o ciertos momentos en la vida, pues hay tiempos que se vuelven como parteaguas, ¿no? Ahorita me comentabas de tu niñez, de la infancia feliz, después de esta etapa de la pubertad, ¿no? Este, pues la definición de quién eres o quién quieres ser. A mí me pasaba mucho de chico, ¿no? O sea, siempre yo decía, no, pues cuando sea grande ya seré responsable, ¿no? ¿Cuándo es grande para ti? Es que ahí te va. En ese momento yo decía, cuando sea grande, ¿no? Pues cuando sea grande, pues deseas en el futuro, en mucho tiempo, ¿no? Este, y pues era la verdad muy relajiento y demás. Y después resulta que con la novia que tenía nos embarazamos, que encargamos a Germán, mi hijo, al más grande. Y en esa etapa yo tenía 18 años. Germán nació cuando yo tenía 19. Entonces me voy a casar y a los 18 años digo, pues ya soy grande, ¿no? Ya llegó este momento, ¿no? Ahora sí. Ahorita lo veo en retrospectiva y dices, eres un escuincle, ¿no? Sí. Pero ahí, pues fue un parteaguas en mi vida que, como bien dices tú, yo no me arrepiento de absolutamente nada. Y es la bendición más grande que he tenido, pues primero haber tenido a Germán, mi hijo. Pero también la experiencia que tuve en ese tiempo y la persona que me hizo ser, ¿no? Lo que soy hoy o en ese momento durante muchos años. Entonces, pues la verdad es que igualmente yo no me arrepiento de nada. Y ligado a ese comentario te preguntaría a ti, ¿cuándo fue el momento que para ti fue como un parteaguas o que te hizo un click de esa forma en la que sentías que dijeras, me quiero ir por este camino ya definido en tu vida? Sí, pues qué buena pregunta. No creo que haya habido un momento en específico, porque justo lo estaba pensando antes de venir. Como que la vida me ha mandado por este camino muchas veces. Desde hace muchos años. Estoy hablando de hace 10 años, por el que estoy ahorita. Pero por alguna u otra razón yo no lo tomaba. Como que lo tomaba tantito, pero luego me iba para el otro lado. Y la vida me lo volví a poner enfrente, me lo volví a poner enfrente. Y por fin ahorita, de estos últimos años, como que ya sé que ya no me voy a mover de aquí. Mínimo por un rato. Pero creo que de los cambios más grandes que he tenido empezaron hace un poco más de 5 años. Por ese mismo año del accidente de Chihuahua. Tal vez un año antes, porque para haberme ido a Chihuahua yo tuve que tomar la decisión de dejar un trabajo cómodo que tenía para perseguir este sueño de crear mi primer documental como independiente. Entonces sí fue hace más o menos como 5 años. Y me acuerdo que en ese año, en el 2018, cambié muchas cosas de mi vida. Porque también se me abrió el mundo en muchas maneras. Llevaba ya un rato meditando. También cambié mi alimentación y mi manera de relacionarme con los demás animales. Me fui a la primera expedición con Sea Shepherd, que también estaba yo dejando como la comodidad por perseguir algo que mucha gente veía como absurdo. Irme de un voluntariado a vivir en un barco para luchar por una causa que básicamente era perdida. Y pues dejar todo, entre comillas. Ese año fue muy, muy importante en ese sentido. Y todo sucede en el mismo año. Entonces me gusta voltear hacia atrás para ver. ¿Qué edad tenías? He de haber tenido 25, 26. Ok. Sí. Yo creo que estaba cumpliendo los 26. Y fue más o menos en el mismo periodo cuando empiezas el primer documental. Sí, sí. De hecho, un año antes tenía yo un trabajo en una agencia de publicidad que muchas personas me decían como, wow, que tienes este trabajo y qué suerte. Y si era un gran lugar, el jefe era brillante, muy inteligente, nos daba todas las herramientas y lo que quisieras. El ambiente de trabajo era muy lindo, pero a mí me chocaba mi trabajo, lo que yo hacía en el día a día. Y yo decía, es que esto no puede ser lo que yo haga. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Voy a renunciar. No estuve ni tres meses ahí. Ok. Cuando me fui de ese trabajo, el dueño me dijo, me dijo como, pinche millennial. Fue como, pues bueno. Y sí le dije, bueno, gracias, pero pues esto es lo que quiero hacer. Y no tenía idea de cómo lo iba a hacer. Me fui a grabar un primer documental sin saber ni qué iba a hacer. No sabía ni dónde iba a dormir la primera noche llegando a Chihuahua. En teoría me iba a ir 30 días. Y no sabía ni dónde iba a dormir. Y dije, me voy a ir porque es lo que quiero hacer. Y era ese sentimiento que me daba paz, ¿no? Como, estás donde tienes que estar y qué bueno que lo estés haciendo, ¿no? Entonces, ese año sí fue clave, sin duda. Muchos, muchos cambios. Pero pues también yo creo que más bien eran como semillitas que se habían sembrado quién sabe ese cuánto y que estaban ya brotando, ¿no? Algunas ya con unas raizotas y otras así como, pues de repente, como de curiosidad. Pero sí, ese año fue vital. ¿Por qué decides hacer este viaje a Chihuahua? Y dices que justamente estás comentando, ¿no? Oye, pues no fue el choque lo que me hizo cambiar la forma de pensar o que dijeras, ya tengo mi vocación de vida y me iluminé, ¿no? Venía desde antes. Sí. ¿Cómo se da eso? O sea, dices, oye, dejas tu trabajo y dices, me quiero dedicar a lo mío y empezar a hacer estos documentales. ¿Qué es lo que buscabas transmitir con estos documentales? Salió, obviamente, por una idea muy egoísta mía. En ese momento yo me sentía muy desconectado con mi propio país. Me parecía ridículo que hubiera yo conocido una isla de Islandia o que supiera, no sé, o que hubiera ido a Camboya por la fortuna que he vivido, pero no conocía Baja California Sur o no sabía hacer tortillas. Y ahí hubo como un choque que yo decía, es que esto es absurdo, ¿no? Y estaba yo muy obsesionado con el viaje en ese entonces. Tal vez una idea que ya no tengo ahorita de los viajes. Más como romantizar una vista bonita o un momento tal que tal vez no necesariamente lo estás viviendo ahí, pero así lo estás enseñando con una cámara. Sentía yo que estaba haciendo un poco de trampa en ese sentido. Pero se me ocurrió una idea de irme para curar mi propia ignorancia. De hecho, el documental se llama El Ignorante. Y el concepto era irme a cualquier estado del país durante 30 días para ver como el grado de ignorancia que yo podía curar en esos 30 días. No nada más mío, sino de quien lo fuera a ver. Y se me ocurrió hacer una campaña como en una especie de fondeadora en Kickstarter. Y sí, tuve mucha suerte porque se fondeó en menos de un día. Pasé la meta como por más del 100%, una locura. Mucho más dinero del que creía necesitar, pero mucho menos del que en realidad llegué a necesitar. Pero bueno, no importaba eso. Y la gente pagaba por votos. Entonces, si pagabas, no sé, te podías pagar nada más por un voto, o por 10 o por 20. Y pues hice un Excel y conté los votos de todos los fondeadores. Y el que más votos tuvo fue Chihuahua. Ok. Creo que era solo un voto de... Creo que de Yucatán era el otro. Sí. O no, Chiapas, tal vez. No sé, uno de esos. Esos estaban como en los top. Y pues ya me aventé a Chihuahua con una mochila en mi cámara. Aparte era invierno, ¿no? Sí, en enero. Tal que vi. Hubiera estado mejor Yucatán en esa época. Sí, exacto. Sí, estaba helando, helando. Y todo el mundo me lo advirtió, pero yo estaba ya muy necio. Y una vez que me... Sí, una vez que empiezo a rodar la bola de nieve, ya no la puedo frenar. Entonces me fui un mes a Chihuahua. Y te digo, ni sabía qué iba a hacer. Todavía volví después de ese mes sin ni siquiera saber cuál era la historia ni qué iba a hacer. Tenía también mucho material del accidente. No sé por qué me puse a grabar el día del accidente. Entonces tengo tomas mías en shock. Luego tomas mías llorando. Luego tomas mías como sobándome la pierna por el dolor o como de gente en la ambulancia o del tren. O sea, hay muchas tomas ahí. No sé si las vio alguien por aquí, pero es muy impresionante que haya sacado la cámara. Y regresando, era difícil encontrarme otra vez con ese material. Editarlo fue muy doloroso y muy tardado. Y también porque no sabía ni cuál era la historia. Entonces aquí fue un proyecto de mucho reto. Y al final, la verdad, lo saqué en gran parte por la presión que sentía y el compromiso que sentía o la deuda con la gente que había fondeado mi documental. Yo decía, bueno, aquí le metieron una lana y aunque haya sido poco o mucho, o sea, no importa. Siento que debo aquí esto. Entonces lo lancé hace, no sé, creo que un par de años, dos añitos en YouTube. Y tuvo muy buena respuesta para lo que yo estaba esperando. Entonces al final sí fue un proyecto importante porque ahí como que empecé a tomarme en serio estos sueños que tenía. Luego me fui desviando otra vez, pero ya estamos de vuelta. Oye, regresando a lo que comentabas de la meditación, tu alimentación y demás, ¿cómo decides hacer este retiro de silencio vipassana? Que te comentaba que también mi hija lo hizo y que el primer día se volvía loca que decía, no hombre, ¿qué hice? Pero fue una experiencia padrísima para ella. ¿Cómo lo viviste tú? Sí, yo creo que es la experiencia más difícil que... Bueno, ya lo hice dos veces. Dos como estudiante y una como servidor. Pero sí es de las cosas más difíciles que he hecho. Me pasa mucho que cuando estoy viviéndolo, bueno, me ha pasado estas dos veces, pero cuando estoy ahí, estoy muy consciente de lo difícil que está haciendo y es una lucha constante todo el tiempo. Estás luchando contra ti mismo, contra tu mente. O sea, es una pelea real. Y es muy, muy difícil. Pero creo que tenemos esta tendencia como seres humanos de una vez que pasamos una experiencia como a veces minimizarla o me pasa que regreso como al mundo real y minimizo la dificultad de esto porque cuando lo digo suena absurdo, como lo más difícil que he hecho. Y eso, o sea... Sí. Pero al mismo tiempo es una experiencia súper gratificante que no nada más es una experiencia de ese momento, sino que te deja herramientas y sí te hace ver las cosas de una forma diferente. O sea, sí, ahí podría decir que es más un parteaguas que el accidente que viví. Fui a mi segundo retiro ahorita en enero y no sé qué pasó, que regresando no tenía ganas de practicar. Entonces no medité por varios meses y sí sentía una diferencia en la primera vez en donde sí mantuve mi práctica después. Entonces... Ahora, normalmente en el día a día pues tenemos mucho ruido, ¿no? La cabeza entre los pensamientos, el trabajo, el teléfono, la televisión, los amigos, lo que sea, ¿no? Y el dedicarte 10 días para ti en silencio, esta introspección, la primera vez que lo hiciste, ¿qué conclusiones sacaste? Pues de mí mismo que todo está en mi cabeza y que tuve momentos muy como opuestos. Momentos de mucho enojo, de mucha lucha, de casi dolor, o sea, mucho dolor corporal también. Empiezan a salir, empiezas tú a liberar, ¿no? Por medio del cuerpo también. Y después tuve momentos, por ejemplo, tuve un momento que me acabó perfecto que estaba lloviendo muy duro y el techo, se escuchaba la lluvia y ahí yo estaba como a tope del no confort, ¿no? El anti-confort. Estaba doliendo las rodillas, me dolía la espalda, no podía concentrarme, no lo lograba y estaba ya como desesperado, ¿no? Ya llevaba no sé cuántos días meditando 12 horas al día, despertándome a las 4 de la mañana, o sea, ya estaba yo harto, muy, muy pesado. Y cuando está en el pico de este malestar, deja llover de 100 a 0 y mi mente también se baja así. Y ahí me di cuenta también del poder de la mente, que mucho está en la mente y yo soy una persona que está mucho en su cabeza, mucho, mucho en su cabeza. Entonces, sí recibí muchas herramientas de ahí y de cómo poder ver las cosas con las que ya te enfrentas saliendo del retiro. también me di mucho cuenta de cómo mi mente tiende a juzgar todo así. O sea, necesito yo una decisión. No sé si veo a una persona, luego, luego la meto en una cajita. Por cómo se ve o por cómo se mueve o por lo que dice. No es algo que hago a propósito, obviamente, pero es algo que hago en automático. A ver, platícame de mí. No te voy a decir. No, no es cierto. No sé, o sea, podría yo, obviamente, equivocadamente, ponerte en una caja de, no sé, de un cuate que no tiene nada que hacer porque este es su hobby y no para nada va por ahí. Ni sé, ni hemos platicado bien, ¿sabes? Sí. Y es como un cohetazo al ego de darse cuenta que nada es como uno cree en ese primer momento y que hay que estar abierto y ser humilde como para, ¿no? para ver las cosas como son. De hecho, eso se supone que significa la palabra vipassana, ver las cosas como son. Eso es muy lindo eso. Que a fin de cuentas, muchas veces de lo que juzgamos de una persona es como un espejo, ¿no? 100%. Es lo que tú estás viendo en la otra persona, pero pues desde tu perspectiva y ves alguna especie de reflejo en ti mismo que no te gusta, ¿no? O que te gusta. O que te da miedo o que envidias o que, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eso también ha sido una lección constante en mi vida en estos últimos años. O sea, el espejeo es muy brutal y necesario también, ¿no? Desde hace ya varios años que me propuse ya no criticar a la gente, por ejemplo. Suena algo muy fácil, pero no es como un chequeo constante con el ego y con este, justo este espejo que dices. Sí, yo creo que también el tema de la meditación y digo, yo la verdad nunca he hecho algo así, digo, en periodos mucho más cortos, sí lo he hecho o sí procuro hacerlo y cuando tú te pones a ver, a verte, ¿no? O sea, como un observador, aprendes muchas cosas, ¿no? Porque empiezas como que a separar y no a tomarte las cosas personales de todo lo que está pasando o lo que estás pensando, ¿no? Sí. Porque cuando tú identificas un pensamiento que tienes y lo ves como como un observador y decir, ah, bueno, pues estoy pensando esto y esto cómo me afecta y demás, como que relajas mucho el tema de que no es un tema tan personal absolutamente nada, ¿no? Y además es solo un pensamiento. Por ahí me gusta esta frase que dice como tú no eres tus pensamientos. Es un pensamiento y la mente está así todo el tiempo hasta cuando estamos dormidos, cuando el cuerpo está dormido la mente sigue, para. Entonces, de ese retiro sí muchas, muchas lecciones y es algo que me gustaría como seguirlo practicando. Ahorita fui en mayo, mi novia fue a su primer retiro como estudiante y yo fui a mi primer servicio en la cocina. Entonces, fue una experiencia también muy bonita porque sí puedes hablar con los demás, pero también tienes tres sesiones de una hora al día y al final hay una meditación muy bonita nada más de servidores y son igual los diez días y estás en la cocina. sí, está muy bonito como de servicio también. Algo que me gusta de este retiro, yo ya para no evangelizar más de esto, pero que no tiene como un fin de lucro y sé que en el sistema en el que vivimos el dinero es necesario, pero es de las pocas cosas espirituales que conozco en donde no necesariamente se está buscando como recadar muchos fondos, que digo, nada malo con recadarlos, pero no se cierra nada más a las personas que tengan un poder económico para pagarlo. entonces tú vas como estudiante porque alguien más antes que tú puso los fondos para que tú estuvieras ahí, para que cubriera sus gastos. Entonces, si tú sientes los beneficios y sientes ese mismo deseo, tú lo pasas. Está muy lindo eso y también ir como servidor también sin esperar nada a cambio también está muy bonito. Ahora, comentabas ahorita que eres una persona muy sensible y me queda claro, ¿no? O sea, como que hilando o armando el rompecabezas, ¿no? De cómo has venido evolucionando en tu vida. Pues desde esta parte del trabajo que comentabas y que buscas esa independencia y hacer un documental y hacer las cosas que te gusta. Por otro lado, pues esa definición de decir, oye, pues cómo puede ser posible que conozca a otros lados si no conozca a mi México. Entonces, quiero tener más propósito, ¿no? Con algo que haga sentido a mis raíces. Y por otro lado, mencionas, pues el tema, digo, ahorita nos comentas, pero esta parte espiritual y el retiro, cómo va cambiando tu vida. Te vuelves vegetariano y después vegano. Bueno, platícanos de esa parte. ¿Cómo decides o por qué decides volverte primero vegetariano y después vegano? En la carrera empecé una, junto con unos socios, una organización que hacía un festival de música y sustentabilidad una vez al año y con los fondos generados, el resto del año hacíamos actividades como con un impacto positivo al medio ambiente. Entonces, hacíamos reforestaciones, limpiezas de ríos, hicimos unos donativos. y en el festival queríamos generar como los, la menor cantidad de impacto negativo en el medio ambiente. Entonces, no generábamos basura. Si querías tomar algo, traías un termo, no había vasos rojos, no había basura. Generábamos parte de la energía con unas bicicletas, entonces la gente que iba rodaba y eso daba como electricidad para bocinas o escenarios o demás. Hicimos varias cosas así y en ese entonces como que empecé a ver por una u otra cosa el impacto medioambiental de consumir productos de origen animal. Y mucho antes de esto vi un documental que habla justo de la ganadería y de criar a vacas para el alimento de los seres humanos y vi el impacto medioambiental y fueron números y gráficas y cosas tan fuertes y tan grandes que mi cerebro como que sí se puso sí me traumé un poco pero fue tanto que como que se me olvidó al día siguiente y esa semillita como que regresó después en parte por esto. Yo estaba muy metido en la música yo toqué en los primeros festivales también pero empecé a averiguar sobre el impacto medioambiental de consumir animales y ahí como que ya no me hizo clic y dije como no me gustaría estar participando en esto y si hay una alternativa pues tengo una obligación de ir por ella. Ahora eso principalmente era hablando de la carne roja. Sí, no nada más de la carne de las vacas sino de en general la agricultura animal. O sea es mucho más grande que la agricultura exclusivamente vegetal en cantidad de recursos de agua de tierra y demás que se necesita pero nada más era en el aspecto como alimenticio yo seguía sin ver a los animales como seres sintientes y conscientes que tenían sus propios intereses yo seguía viendo no sé seguía yo como desconectado de que lo que yo estaba comiendo era había sido alguien que sentía y que quería vivir igual que yo entonces eso nada más fue alimenticio y fui vegetariano nada más seis meses pero en toda esta investigación que estuve haciendo porque tampoco quería hacerlo nada más al aventón me fui dando cuenta que si también si yo quería reducir como mi impacto negativo en el mundo lo óptimo sería que entonces yo dejara productos de origen animal en su totalidad sin leche o sin quesos o lácteos o huevos etc entonces como que todo apuntaba hacia que hacia que lo mejor sería que yo fuera vegano en ese entonces yo ni siquiera sabía lo que era lo que era ser vegano de hecho yo ya era vegano según yo sin ni siquiera saber lo que era vegano o sea ya nada más no comía animales pero pero pues eso no es lo que es ser vegano entonces si fue un proceso ahorita me hubiera yo brincado esa etapa del vegetarianismo porque creo que no no tiene un un sustento científico ni o sea al final del día se sigue perpetuando algo que en teoría estamos en contra de pero bueno como dijimos hace rato no cambiaría nada porque estamos hoy donde estamos pero sí después de seis meses ya como que ya estaba yo entendiendo y todavía desde que me volví vegano sigo entendiendo y cambiando distintas cosas pero pero ya me quedó claro como aquí hay alguien que no quiere morir y si yo puedo evitar su sufrimiento pues lo voy a hacer tengo una obligación moral de hacer eso ¿y cómo ves ahorita alguien que pues digo llegas a un restaurante tú pides tu comida vegana y pues está echando de al lado pues un río ahí ¿cuál es tu sentimiento tu manera de verlo? sigue habiendo mucho mucho dolor y tristeza y enojo porque porque lo que veo no es un platillo sino veo el sufrimiento y el daño que se le causó a alguien más por algo que es un antojo que no es una necesidad pero ya no estoy en la etapa de vegano enojado que tuve muy al principio que me duró mucho tiempo por esa razón también empecé a hacer activismo de diferentes tipos unos más tranquilos unos más fuertes que otros sigue si sigue habiendo ahí un sentimiento de no es algo algo que que creo que que tenemos mal cuando hablamos de veganismo y no veganismo y que se habla mucho como en medios o en películas o en podcast o lo que sea es que la narrativa parece ser que es veganos contra no veganos y que es yo estoy bien tú estás mal y no a por ahí tú y yo podemos tener una conversación podríamos ser amigos podríamos tener muchísimas cosas en común al final no es no eres tú contra tú versus yo sino eres tú contra los animales o sea si me explico si entonces por ejemplo mis amigos muchos de mis amigos no son veganos en mi familia no hay veganos mi familia tiene tiene un terreno en donde han habido caballos siempre porque a mi papá le gusta montar a mis hermanas también yo adopté a dos cerdos Rómulo y Remo y ahí los cuidamos desde hace unos años y en el mismo lugar en donde esos cerdos viven en libertad y siendo respetados hay pues cuerpos de otros de sus parientes que son consumidos por mi familia entonces pues si ese sentimiento estar ahí este con las esperanzas siempre de que haya un cambio y de que se den cuenta de que lo que están apoyando ellos están en contra de eso también mi familia no son violentos no propician las agresiones tampoco si ven que algo malo está pasando lo frenarían entonces sí pues eso entonces en un principio origina por decir oye pues la huella de carbón que dejo este el volverme vegetariano pues va a ser mucho mejor por la contaminación que existe principalmente las vacas y demás y pues se amplió a todos los animales y después llega a existir una conciencia de decir oye bueno pues esos seres son seres vivientes que sufren y demás y es la parte que hoy por hoy te mueve más a nivel de salud también lo hiciste por una cuestión de tú sentirte mejor físicamente o no 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 necesariamente sí sí no te cambios en mi cuerpo al principio pero pero la verdad es que al final o sea al final del día hoy me siento como me sentía tal vez antes comiendo animales entonces sí no nunca fue en cuestión de salud siempre me he considerado una persona saludable nunca he tenido problemas graves de salud este ¿qué harías? y es una pregunta digo porque a medida que la la tecnología va avanzando pues ya sabes están evolucionando a que casi casi pues ya vas a poder el día de mañana imprimir sí un steak sí literal ¿qué opinas sobre eso? buenísimo sí me parece excelente sí si yo puedo comer algo que a mí me causa placer ¿no? y el gusto de mis papilas sin matar a nadie o sea es la lotería ¿no? y si encima tiene una huella medio mental menor o sea es un 10 de 10 sí porque a fin de cuentas es algo que a medida que va pasando el tiempo y va creciendo el poder adquisitivo de la gente y digo simplemente poniendo los números comparativos ¿no? por población sí si si en China se alimentaran igual que en Estados Unidos y tuvieran el mismo poder adquisitivo de multiplicado por 1200 millones de chinos y se necesitaran cuatro veces más de vacas en el mundo pues ya no habría capa de ozono ¿no? sí entonces pues definitivamente es algo que se va a tener que hacer y controlar de una o de otra forma hacia adelante porque si no vamos a destruir el planeta independientemente del pensamiento que pueda tener alguien por si le preocupe o no le preocupe lo que le pasa al animal ¿no? sí es un momento interesante en ese sentido y también lo he visto en estos últimos cinco años cómo ha ido avanzando a veces siento que ha retrocedido también es cuestión de perspectiva pero pero sí ha ido evolucionando de una manera muy impresionante este digo seguro y también lo ve gente que no es vegana ¿no? mis amigos así también están así como oye órale esto está está creciendo ¿tú has oído de los este caníbales vegetarianos? no ¿quiénes son esos? es un chiste que llegan unos este unos cuates ¿no? que están en la selva y los agarran ven un letrero que dice peligro más adelante caníbales vegetarianos ¿no? entonces pues caníbales si son vegetarianos pues no hay bronca ¿no? entonces cruzan y de repente los agarran unos cuates ¿no? dice no chico ahora sí nos los vamos a comer dice ¿cómo que nos vas a comer? no que son caníbales vegetarianos sí chico no te preocupes lo único que te vamos a comer es la planta del pie la palma de la mano la flor intestinal y el platanito ese sí no nunca lo he escuchado se me ha cerrado que no me lo hayan contado que he escuchado de todo exacto ese es nuevo exacto oye cambiando un poco de tema y hablando de esta parte sensible le hablabas de la muerte que siempre te había generado mucho conflicto el tema de la muerte ¿por qué? pues porque es lo desconocido todavía ¿no? ahorita ahorita siento así como ¿qué pasa? lo pienso muy seguido ¿qué pasa cuando nos morimos? o sea es la pregunta que todo el tiempo me estoy haciendo ¿qué pasa? y en un momento tal me la hacía y era como es que se me va a acabar esto y ¿qué voy a sufrir? o ¿a dónde voy a qué va a pasar? y ahorita es como morir es igual de normal que nacer si naces vas a morir punto y a veces también pienso como ¿y qué era antes de nacer? si se supone que bueno no se supone depende cómo lo veas pero hay teorías de que somos almas y de que vamos a pasar y hay gente que dice no se acaba y ya ¿qué era antes de nacer? nada ¿y estabas sufriendo o así? no estábamos ya entonces ahorita ahorita más bien lo veo como que ya sé que esto suena muy cursi pero que cada día es un regalo y que y que ya me tocará morir cuando sea y voy a estar bueno no sé si voy a estar feliz de haber muerto o no pero pero me voy a morir ya todos nos vamos a morir es lo único que tenemos asegurado lo único y y como que ya no le doy esa energía a a entonces vivir como con ese miedo con al revés es un es gasolina ¿no? eh ojalá pueda vivir muchas cosas buenas o malas como lo que sea ojalá pueda y y ya eso sí ya no es ya no es un problema un pesar como lo era antes ¿y qué crees tú que pasa cuando te mueres? no sé la verdad no sé me gusta pensar muchas cosas este me gusta pensar que si reencarnamos que tendremos otra vida no sé de repente no sé si has escuchado de gente que que como que sueña o se acuerda de otras vidas que ha tenido no es leí un libro así muy escéptico yo todavía pero lo leí fue como no me parece tan tan desquiciado es bastante bastante curioso y déjame platicarte ahorita que hablas como que toda esta parte ligado ¿no? o sea de la parte sentimental que tú tienes entre esa parte de lastimar a los animales o esta parte de lo del viaje que comentabas la injusticia social que puede existir en el mundo yo tenía ese cuestionamiento también pues mucho ¿no? cuando era más chico sobre todo mi mamá se se vuelve budista pues hace muchísimos años y pues estaba todo este tema de la reencarnación y digo yo la verdad es que no tengo una teoría o filosofía clara o fija de que yo soy fiel creyente que pasa esto así así asado ¿no? pero me gusta el pensamiento de la reencarnación en el sentido de que todos los que estamos aquí en la tierra vivimos algo que tenemos que vivir en este momento ¿no? y que yo tengo y que yo tengo que pasar por ser una persona con problemas con traumas de cierta religión de ciertas cuestión racial en África e irlo aprendiendo para evolucionar ¿no? ir aprendiendo ir madurando y esto pues a raíz de n cantidad de de vidas y hasta el momento que llegas como 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 se cree en el budismo a la iluminación ¿no? que estás conectado con la energía de absolutamente todo ¿no? el el cuantum general de la energía de lo que somos absolutamente todos ¿no? y pues esa parte pues es muy difícil en la perspectiva de lo que tenemos de una vida entenderlo de que pues puedes aprender absolutamente todo eso ¿no? pero cuando tú tienes una creencia que vas aprendiendo eso te relaja bastante en el sentido también de lo que le pasan a terceras personas y de ti mismo que si hay una continuidad te dejas de preocupar también bastante de tengo el tiempo limitado ¿no? sí como de querer controlar absolutamente todo que tampoco o sea es estar nadando contra corriente a lo bestia ¿no? ¿por qué hiciste el documental de cuando me muera? siempre me ha gustado la idea de que cuando cuando alguien se muera en vez de que se haga un velorio todos de negro llorando tristes apachurrados que se arme una taquiza y se ponga música y se celebre que esa persona vivió me gustaba mucho la idea también de dejar un mensaje no tanto por mi ego sino como por también fue un ejercicio de reflexión grande para mí mismo era como un video que yo quería ver de mi propia vida sí fueron como esas ideas combinadas pero me duele la idea de que cuando yo me vaya pues la gente que me quiera no 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 nada más o sea me duele que nada más vean que ya no estoy y sé que eso es muy difícil cuando en realidad pasa tener una pérdida es muy complicado y es difícil ver eso pero pero me gustaría también poner un granito de arena para que tal vez se empiece a ver de una forma diferente o alguien más que tenía una idea fija de que cuando alguien se muere hay que estar de esta forma que tal vez se asome y vea que no es la única manera de verlo ¿Cuál es tu perspectiva sobre lo que lo que te hace falta por vivir o sea como en qué sentido sí o sea de alguna forma hacia adelante ¿no? hoy te ves 30 31 31 años este y de alguna forma pues todo lo que has vivido y evidentemente entre la parte de las cicatrices lo que has aprendido con la meditación la forma de comer hoy por hoy pues eres una persona que has buscado mucho el preocuparte por tu interior y pues por lo que te rodea ¿no? dicho o preguntado en otras palabras ¿no? este donde te ves en 20 años ¿no? y de lo que te queda por vivir la causa la que tienes y demás ¿cómo ves esa parte de ahora sí como si dijeras si vivieras si llevaras la mitad o la tercera parte de tu vida ¿cómo ves los siguientes años por vivir? sí, sí lo pienso mucho siempre me ha costado trabajo ver hacia adelante en ese sentido esa típica pregunta ¿dónde ves en 5 años? no tengo idea y sigue siendo un poco así pero sí han cambiado varias cosas ya no tengo prisa ahorita como que durante muchos años era como no es que si me quiero dedicar a esto le tengo que meter durísimo y tengo que llegar aquí a hacer esto y tal y llegar a estas métricas y estas metas y tal y ahorita es como si ya decidí que es algo que quiero en mi vida a lo largo de mi vida no me importa tenerlo ahorita o mañana o pasado necesito disfrutar el proceso también aunque es una frase muy choteada igual pero ya no tengo prisa entonces estoy disfrutando mucho más estar aquí y estar vivo no tanto como con algunos pendientes o cosas que tengo que hacer que obviamente también están aquí los estoy viviendo día a día pero ya no tengo prisa y me siento como tranquilo de donde estoy me gusta como me gusta el hombre en quien me estoy convirtiendo y eso tal vez era algo que antes no lo veía ahorita sí me emociona que estoy empezando a entenderme y a entender esto un poquito mejor no necesariamente tengo un plan de vida tal cual me abruma mucho también pensar en la cantidad de posibilidades que existen y las maneras distintas que hay de vivir se me ha ido también abriendo un poco el mundo a eso me di cuenta desde hace un rato que no necesito o no quiero tener un trabajo fijo en donde tenga que responderle a alguien más o donde tenga que estar yendo a ciertos horarios no es algo que me guste entonces sí por ahí estoy como trazando ese mismo camino no estaba muy claro y tampoco lo estoy jalando de un machote estoy viendo día a día qué hojas quitamos y para dónde va pero pero ya con muchas cosas más claras sobre todo en también dedicarme más a mi trabajo siento que durante muchos años como que le puse mucho esfuerzo a cultivar esta energía como femenina y no tanto esta energía masculina como de trabajo de propósito estoy ahorita como empezando a meterle a eso también como para traer las cosas a un balance en ese sentido entonces me gusta estoy emocionado me voy a dormir con ansias de despertar al día siguiente como ya que sea mañana ayer no me podía dormir porque tuve un partido de fútbol en la tarde digo en la noche y mi cabeza estaba así a top y era como ya me quiero dormir para despertar mañana ya que sea mañana y pues eso es algo nuevo eso como el típico cuando eras chiquito de que tienes el viaje al día siguiente ya quiero que sea al campamento sí exacto entonces sí me emociona también lo que lo que puedo lograr lo que puedo como llegar a hacer porque también he estado confiando mucho en mí mismo últimamente y me está llevando a lugares que me gusta me gusta hacia donde voy lo que me encanta de la plática que estamos teniendo este pues es justamente eso ¿no? o sea tu forma de ver la vida aparte vinculado con con este tema de documentar lo que haces o sea que pues dentro de ese trabajo se vive el momento ¿no? o sea yo muchas veces lo que decía unos años de atrás para ahora justamente lo que decías no pues quiero viajar más tener más momentos ¿no? con mis amigos con mi familia con la gente cercana porque luego cuando te volteas y ves para atrás se pasa tan rápido el tiempo y lo que hace la vida son momentos ¿no? o sea porque puedes tener una rutina y el trabajo y demás pero el momento que tienes o esta plática que estamos los dos aquí presentes ¿no? y no estás pensando ¿qué voy a hacer en la tarde o qué voy a hacer mañana? además estamos platicando concentrados en lo que estamos hablando son momentos muy bonitos sí esto es la vida ahorita esta conversación ya sé que suena cursi pero es esto o sea no sería lo mismo si yo estuviera pensando en otra cosa no te podría ni poner atención correcto por más que quisiera ¿no? si podría estar pensando en otra cosa y como que hacerle como que te estoy escuchando y después decirte sí, sí 100% exacto si regresaras a platicar contigo mismo cuando eras chico cuando eras niño ¿qué consejo te darías? y que creyera en el mismo eso eso sin duda como que el síndrome del impostor fue nuestro roomie mucho tiempo demasiado todavía por ahí toca la puerta a veces entra por un cafecito y ya se va pero eso sí que confiar en el mismo porque como te decía hace rato en muchos momentos la vida me volvió a regresar me decía como órale vas entonces tal vez no me daba cuenta y decía como no, no voy a ir para acá voy a ir a hacer esta otra cosa porque es lo que se espera de mí o porque es lo que dice mi tío o mi no sé ni siquiera mi tío pero sí me explico el chiste es querértela sí, exacto porque al final del día si no hago lo que quiero hacer sé que voy a vivir con con una especie de como de no rencor pero sí como ese gusanito de y que sí me animo también me he ido me ha aventado algunas cosas en mi vida en donde en donde me decían que no lo hiciera y que qué iba a hacer y que entonces qué iba a pasar y me fui y ponte después de tres meses volví y todo era igual sí y yo podía volver a empezar y podría hacer eso mañana entonces es eso sí que creen en el mismo qué padre sí y aparte yo creo que eso nos pasa nos pasa mucho y mucho en México ¿no? también el miedo al fracaso entonces no te quieres aventar porque híjole si vas a fracasar y demás cuando en otros lugares al revés ¿no? o sea si fracaso una vez bueno pues ya sabes una forma más en la cual no debes de hacer las cosas y aprendiste sobre ese fracaso y te ayuda para lo siguiente que quieres hacer yo quiero mucho fracaso en mi vida todo el posible ya no desde hace un tiempo ya no veo el fracaso como una cosa así fea o negativa al revés que venga que venga si te quedara un año de vida con salud ¿qué harías durante ese año? mucho de lo que estoy haciendo ahorita tal vez sí viajaría un poco más tal vez alguno más largo alguno con mi pareja alguno solo otros con mi con mi familia fin de año tengo uno solo con mi papá entonces creo que seguiría está padre con tu papá se nos sigue dando la oportunidad día con día qué bien qué libro nos recomiendas que te haya impactado o que simplemente digas es un librazo que nos recomiendes mi libro favorito es Shantaram ok es una novela es como sí verdad pero no tanto verdad este hice un video también sobre libros porque yo no fui un lector tan tan ávido desde temprano empecé tarde ese sí lo recomendaría cien por ciento son como mil páginas es chonchito ok pero es una muy buena historia ok padrísimo pues muchísimas gracias Fon ha sido una plática muy interesante tus redes dónde te podemos encontrar en Fon Gómez en Instagram en YouTube sobre todo en YouTube ahí es donde más estoy bueno donde más quiero estar en algún momento tal vez ya ni tengo Instagram ni nada pero igual FonGómez.com ahí estamos pues te agradezco muchísimo ha sido una plática muy padre muy interesante y te deseo el mayor de los éxitos igualmente igualmente gracias hey hey que te agradezco que te agradezco Gracias.